Tú inicia al hombre cuando quieras. Nomás se pone a hombrar y se le hace de hombre. De vergas, de vergas, de vergas. ¿Se alucita, viejo? Más borracho, viejo. Y ando todo tembeleque. Dios guarde, compa, te pego un patatuz aquí, viejo. No, ni modo. Nomás no lo suba. Dios guarde, compa. Dios guarde, compa. Ya tengo una carta ahí. Si me pasa algo, tú eres el culpable. Y aquí, aquí me va a llevar la verga. La verga, viejo, pues si tú me trajiste los botes. No, señor. ¿Quién los trajo? ¿Quién los trajo, compa? El camión. El camión. El camión. Al expendio. No, eso me lo regalaron, viejo. En la compra de un llavero. O era al revés. En la compra de un llavero, ya no me acuerdo. Viejo, pareces como si fueras bajado de acá, de Honduras para allá. De Honduras. Sí. Entonces, ¿soy subido? Sí, si hubiera subido de Honduras, pa. Ah, bueno. No me queda el pinche hombrero. Me lo puso este viejo baboso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy vamos a hacer... Presenta a la verga tú, presenta. Hoy vamos a hacer intérpretes. Y a mí se bora la verga. Vamos a hacer intérpretes. Ahora, viejo, vamos a hacer una comedia, una parodia, donde estábamos representando al personaje de Los Más Buscados. Ay, ya, viejo. De verga. Está buena la presentación esa. Huevo, viejo. ¿Y? Pues vamos a parodiar, viejo. Para que no empiece un nuevo bloque acá. Hay que la ver, viejo. Ya de atrás a esto, ¿eh? Vamos a hacer, plebe, un papel como si fuéramos unos... De los capos de capos más buscados en el mundo. Aclarando que los lentes y el sombrero es puro cotorreo. No es para darle seriedad al de este. Porque no nos quedan los sombreros. Bueno, este sí, viejo. No, yo estoy guapo como sea, viejo. Con sombrero y sin sombrero. Mierda. ¿Ah? ¿A qué espejo te mirarás? No, pues uno que le digo, espejito, espejito. ¿Quién es el más bonito? Tú, jornito. Culo seco. Oye, viejo. Eh. Vamos a... ¿Qué traes ahí, viejo, a la verga? Unas drogas psicotrópicas. Parecen pastillas. ¿Quieres una, viejo? A ver, échame una, que explote. Andi, jicuela, chingada. Vámonos a la verga. Ando. Atréncate, atréncate. Móchalo, viejo. No, viejo, es que a mí me gusta que me sepa así para agarrarla así. Ay, Roberto. ¿Era? ¿Era? Nunca tu madre está, viejo. Chingada, madre. Chingada, madre. Ya vamos a echar los dientes de castor que tiene. No, yo no puedo morder esto, viejo. Ya ves, de qué verga te sirve un pinche diente. No, pues es que tengo que cuidarlo, viejo. Bueno, mire. Hombre. Te chinga verga un pinche lote, entonces. No me lo puedo comer. Tengo que desmaizarlo. Oye, vamos a empezar serio. Yerga, viejo. Me la pongo muy difícil. Resulta que, primero, ¿cómo, qué nombre te pondrías, viejo? No el tuyo. Inventa un nombre ahí. Yerga. Yerga. Vamos poniéndonos Chóforo a la verga. ¿Y te llamas? Oh, viejo pendejo, pues el nombre. Chóforo. Chóforo. ¿Y te dice Chóforino? Nombre culero. Chóforino, ¿te dice? No, 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 yo, yo, de los personajes que más me gusta el nombre, es el de Amado Carrillo, fíjate. Está perro el nombre de ese viejo. A neta, sí. Yo, si tengo un chiquito por ahí, le voy a poner Amado. Amado. Mi Amado. ¿Y cómo te dicen? ¿El Chóforo? Ándale, pues el Chóforo a la verga. El Chóforo. Ok, yo me voy a poner Valeriano Castillo. Andé, verga. De los saltos de Jalisco. Y me buscan como el Pipiripao. ¡Ay, ya! ¡Qué verga! El Pipiripao, viejo. No, viejo, pues imagínate, allá en Televisa Presente y la verga. ¿Ah? Agarramos al Pipiripao. ¡Ay, ya, verga! Con la, con la, con la... No, viejo, no lo va a hacer. Y la uñadita, yo le digo... Pipiripao, pipiripao. Y vas a darle verga. Y viejo, no, no, yo pienso que no, que no hagas miedo con eso. Pipiripao, no, ¿cómo no? Sí. Porque doy chusco, pues. Doy chusco, nacón, pues. Vengo saliendo aquí a la Buenos Aires y... Y bolas. Bueno, hasta eso casi te queda, ya sabes. Bueno. Resulta ser que vamos a poner un escenario. Ah, verga, trae playera de Chalino Sánchez. Ah, ¿eh? Tonto. Ay, ya, verga, con grabador. No, 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 no. Que nos metieron al bote, nos agarraron a los 25 años de edad. Morritos. Sí, chicones, porque empezamos en el Alhuende desde temprano. Sí. Y nos están dando una sentencia de 45 años, viejo, por tráfico. Hijo de su puta, muchos años, viejo. Muchos años, bueno, pues ya tenemos, vamos a poner así porque, no, resulta que, que pues que nos queremos huir a la verga, nos queremos pelar del penal. Sí. ¿Cuál es tu plan de escape? Seducir al guardia y quitarle la llave. Si le das el redondo, yo creo que sí. Pues está nuevo, vale más. No, viejo, pues qué vamos a hacer. Bueno, si somos pesadones, quiere decir que tenemos muchas relaciones, dinero. Ni modo. Ni modo, hay que, hay que aplicarla de la casa, tunelazo. En un túnel. Sí, yo creo que sí. Ospi. ¿O qué? No, pues tú dime, tú qué piensas. Pues él. Es que si te pone a investigar, hay un chingo de formas de que han escapado reos. Entonces, si tú te quedas con el del túnel, pues está bien, pero hay un chingo de formas. A ver, dime tú una. Por ejemplo. De las muchas. Hay un vato, viejo, que sobornó. Sobornó a los. A los directivos. A los, sí, pues a los guardias. Sí. Y le pasaron un uniforme, uniforme de policía. Sí. Y este güey, pues como pensaron que era policía, se salió por el lado de donde tienen el patio. Sí. Y llegó un helicóptero, viejo. ¿Cómo? Y se agarró. Con la loca. O sea, se agarró de las madres, de la pata, pues. Ya ves que hay una pata que trae el helicóptero. Yes. No sé verga cómo se llama, pues. Pata del helicóptero se llama. Se agarró a la verga. El helicóptero nunca aterrizó. Ey. Anduvo en el aire y bolas a la verga. Ey. Y se tiró al descule. Ey. A lo mejor pudo haber caído por ahí, no, a los dos mil, doscientos metros ahí. Se soltó y mató a la verga. Se mató. Sí, no, es que está muy puñetero también. Tú si te caes, viejo. En caliente. No, yo me caigo bien. Si manías no alcanza a agarrar el tubo a la verga. Con el simple hecho, si, por ejemplo, si va a ser así, el escape, tírame en el mar o en un río ahí que tengo listo una lancha a la verga. Ay, ya, verga. Te bajas, te bajas, bolas para adentro. Pinche clavado así. Ah, en caliente. Te agarra el sombrero para que no te caiga. Ah, así. Y bolas. Y la lanchona ahí me está parando. Súbase, patrón, súbase, súbase. Ay, ya, ya, verga. ¿Te has subido a lancha tú, viejo? Sí. ¿A lancha? Ay, pues la hecha. Me trozaste, me trozaste. Qué bonito te caíste, viejo. Sí. Te tropezaste aquí, ¿verdad? No, pues no, es una buena táctica, fíjate esa. Sí, fue una de las primeras también el soborno. El soborno. Sí, porque tú sabes que es que depende en qué cárcel estés también. Si estás ahí en el gabacho. Es que yo pienso que no podrías escapar sin sobornar. No, nunca. Porque yo digo, si es... Somos cabrones, ¿no? Nos van a meter a una cárcel chila. Deben estar al tanto de cada gallo. Y para todo tiene que haber... Uy, uy, uy. ¿Cuánto estarías dispuesto tú a dar millones, no? Sí, pues no le voy a dar 20 mil pesos. No, no, pues cállate ni para la pinche leche y el pan ahí para los reos. Sí. ¿Cuánto estarías... Tienes 100 millones de dólares. ¿Cuánto estás dispuesto a soltar para sobornar para tu escapatoria, sabiendo que puedes fracasar? Ajá. ¿Cuánto? Ponle como... Como tres... ¿Cómo es el de la probabilidad? Unos 30, unos 30. ¿30 millones de dólares, viejo? 30 millones, chicoteaditos a la larga. ¡Ah, tu madre! ¿Cuánto es? A ver. Para que me lleven en los brazos. Ay, muñeco, 30 millones de dólares. Pues si tienes 100, viejo. Son por 17.5 ahorita, ¿no? 525 millones, viejo, de pesos. 525 millones de pesos, viejo. Hasta para contarlo, me da mucho. Hasta flojera me da. Mejor los pesos. Ay, yo, bien. No, no es un dineral, viejo. Sí, 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 lo llegaremos a tener ahí chambeando nomás ahí de acá. De, de, ¿no? ¿Eh? No, ¿eh? No, normal no. ¿Y si abrimos el Lonely? Yo ando nejo, fíjate. Ando queriendo abrir un Telegram. ¿Qué, qué, qué, qué vas a vender? Traigo una táctica ahí buena que yo sé que me va a funcionar. ¿Pero qué vas a vender? Te valga verga, me lo vas a copiar. ¿Para qué te voy a decir? No, no, viejo. A mí ya me han dicho muchas razas, fíjate, que hay que abrir el Lonely, pero no, viejo. Lonely no, 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 no sé. ¿Para qué le vas a tener que dar tu mochada? No, no, mochada, no. Me refiero que, que, para qué piden ese tipo de contenido de uno, viejo, no somos... ¿Yo? ¿Eh? ¿Cómo? Pues, no sé. ¿De qué estás hablando? Sí, de eso. Ah, pues, por eso te digo. No, viejo, para andar enamorando a más gente, no. Ay, viejo. Oye, viejo, pero haz de cuenta. Mira, nos estamos metiendo en otra cosa. Ahorita vamos a debatir eso. Ponte en el papel, eres serio, ¿no? O la chingada. Pues es que, con el nombre que tienes también de Piri Pavi, el sombrero que no me queda, como que no le puedo meter mucha seriedad, viejo. No le puedo meter. Tómale a la verga lo que deseamos. Ande, verga. La anda tomando este viejo verga. Ah, me dio la... Uno nomás, uno nomás. Échale ahí. Me lo pude bueno, viejo. Ojalá ahí te ande periqueando, viejo pendejo. Me aflojó la nariz. Dios guarde, viejo. Te encierro la verga. Tengo como 40 contactos desde el centro de rehabilitación. Yo soy pura, pura chéve. Bueno. 525 millones de pesos vas a soltar por tu escape, que posiblemente sea un fracaso. Ey. Es una probabilidad. Por un túnel. No, vemos qué se puede hacer. ¿Qué? Pues date una idea. Por eso te estoy preguntando, viejo baboso. Te digo, son una de las opciones, pues. Ey. Tunelazo. O de la típica, esa que nunca falla. Ahora más el despedorre a la verga de la pelea en las pinches canchas. La típica. Que está pegada a la pinche barda ahí de... ¿Qué pasa por la costera? Ey. Y ya vamos, Ricky. En cuanto se esté en un putazo que esté alguien por ahí, llegue a una camioneta bien perrón y nos vayamos a un requeteverguiza. Que llegue, vea, una camioneta... Y en cuanto llegue a una pinche trocona acá a la verga, en un crucero me subo a otra a la verga como vaquero de cowboy. Y vámonos a la ver otro vergazo y ¡pau! Me dio una de brinco a otro pinche carro a la verga. Y vengo terminando ahí en un carro de eso de Mercado Libre a la verga. ¿Dónde, dónde te siguen, viejo? Oye, viejo. Pero, ¿tú crees que una camioneta... Una góndula... Una góndula pueda tumbar la pared del penal? ¿Cómo que es con la chingada, no? La tumbo yo de un chingazo. Ahora va a andar tomando un góndulón. Sí, es que también todo va a depender, viejo, del tipo de cárcel en el que estés, pues. No, pues estamos hablando máxima seguridad, pues. Ni modo que... Por Piojoso aquí en Aguaruto, no. No, estás allá en Puente Grande, estás allá en... Allá. Suponiendo que estás allá en las pinches islas. Islas. Que alrededor es pura agua, ¿cómo le haces ahí? No, pues. Así... Y está rodeado de tiburones todo el pedo ahí. ¿Cómo le haces? De vergas. Está buena, está buena. Está en una isla de la cárcel esa. Y a la pura redonda hay pura tiburonada. Pues que estamos hablando que en esas cárceles, según son de lo más fuerte, ¿no? Pero yo pienso que si hay cierta corrupción, que puedes... No puedes meter armas, no puedes nada, no puedes hacer mucho, pues. Sí. Ya está, ok. Ya sobornaste. Sí. ¿Cómo te podrías escapar? Piénsale, viejo, piénsale. Yo me entrele pego un trago. ¿Qué? A ver, también me gustaría que la plebada que esté viendo el podcast y están igual de alucín que nosotros. Pues que coméntenme una idea. Sí, sí. Pero yo siento que no hay otra forma más que en helicóptero, viejo. ¿Helicóptero? Sí. O al menos que le hable... Que, no sé, echenlo, ¿no? La nube voladora. Oh, ya te mamaste la verga. Pues sí. No, viejo, no, no, no. Échale coco a la verga. En un helicóptero está bien. Sobornas a los guardias de las torres. Que disparen a los pendejos, pero no le disparen al helicóptero. ¿El helicóptero? Que le tiran a un tan pendejo que lo van a tumbar a la verga. No, no. ¿Puede ser una buena opción? ¿O por dónde? ¿Por dónde más te gusta? No hay otra. ¿Por dónde más te gusta? Al menos... Al menos que... Yo digo que hay billetes sí o sí, para que te saquen en lanchita. Pero, ¿cómo? ¿Tú crees que con ese billete estarías sobornando también al presidente? Bueno, no, pues, no, no. Ahí sí quién sabe. Pero mínimo al directivo sí. Tú sabes que sí eres muy poderoso, muy famoso, muy rico. Tú sabes que eres bien visto donde llegues. Sí. Y los directivos, jodidos. Saluda a todos los directivos. No quiero decir que están jodidos de que jodidos, pero no les pagan muy bien, que digamos, la neta. Ah, y de una lice, ¿sabes qué? Pues, traza a la verga. Arman un pinche cuadro a la verga, chingue su madre y lo sacan en lancha bien. ¿Cuántos, cuántos, cuántas personas crees que tendrías que darle mochada con esos billetes? Tú arreglate directamente con el directivo. El directivo se va a encargar de... De repartir. De repartir a los guardias. ¿Cuánto, más o menos, le calculas? ¿Cuántos guardias? ¿Unos ochenta? No, 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 no. Pues, si nomás los que van a estar en turno, por donde vas a pasar, los demás les vale verga. No se reparte el dinero en más de diez gentes, esa madre. ¿Tú crees, viejo, tantos millones de pesos? En más de diez gentes, no. ¿Ni al presidente le tocaría algo? Pues, depende. Si estaba nuestro señor presidente ahora, no creo que lo agarre allá. Ya, ya, ya. A ver si me hagan un puesto de diputado federal, viejo, perdón. Oye la chingada, joyetero, viejo. Te defendí. No, viejo diputado. Oye. Pues, esos roban más y ahí están. Pues, ya viste. Ni al bote los meten a la verga. Viejo. Eh. Son tantos millones, pero estamos hablando, viejo, que el presidente no va a poder hacer mucho. ¿Por qué chingados tiene que entrar a Estados Unidos a quererte atrapar por el contrabando? Sí, sí, pero eso es algo muy pendejo, muy erróneo de los presidentes pasados por arrastrados. Que dejan que se meta ellos por nosotros. Exactamente, ellos no tienen ningún derecho acá. Porque si tú te pelas del penal, vas a ser 50 veces más buscado otra vez. Fíjate. ¿Qué tanto hay de promedio? Bueno, tú piénsale. Caro Quintero, en sus años, cuando lo agarraron, él pagaba la deuda externa con Estados Unidos. Para que lo dejaran trabajar un año. Y ahí es un putal de feria. Ahí te deslinda automáticamente México de la deuda externa con Estados Unidos. ¿Por qué no quisieron? ¿Eh? Échale coco, viejo famoso. A ver, si sabes tú, pues dime a la verga, por lo que estamos aquí. No, no sé, te estoy preguntando. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué no aceptarían? No aceptarían. Una de las cosas es porque quedaría México como apoyo al narco. Pero, en fin de cuentas, es nuestro país. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo Estados Unidos va a saber qué es dinero de esa persona? Todo se sabe. Mucho dinero. ¿Tú crees que Estados Unidos? Ay, ¿de dónde sacaste el dinero? Si no tengo que darte renta. Tú, que te valga verga y con la chingada, agárrelo. Bueno, esa es otra cosa. Sí, no, porque no tienen que darle explicaciones o sí. Pues no sé, viejo, ya que esté el presidente de Estados Unidos, de México, te digo. Si tú fueras presidente de México, ¿qué ley impondrías, viejo? Ay, ya, verga, la cambiaste. Los narcos valió, viejo. ¿Qué ley impondrías? Así, de pum, pa' pa' cuás. ¿Cuál? Pipiripao. Pipiripao. Sí, o sea. Pipiripao, presidente. Llegas en un punto que de la mafia agarras tanto billete que caes con todo el carisma de toda la gente y toda la gente que quiere y te metes en presidente. Lo enlazamos con eso, pues para que no se pierda el rayo del narco. ¿Qué ley impondrías? Está bien interesante, viejo. Me agarraste tambaleado. ¿Qué dijiste tú desde que yo entre yo hago esto? Sí o sí, a ver. Yo impondría un solo cártel, viejo. ¿Y eso, viejo? La neta. La ley. A lo mejor va a ser corrupción o va a ser algo que no, no, no. Yo pensé que iba a decir que iban a tumbar al INE o algo así. No, 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 no. No, no, por ejemplo, yo me enfocaría más en lo callejero. ¿Cómo lo callejero? Sí, porque lo callejero es donde existe la mayor inconformidad y por eso empiezan a hacer desmadre, pues, porque ocupan billete. Entonces, de esa manera pienso yo que combatiría a otros cárteles que solamente se dedican a robarle al pueblo, que se dedican a hacer desmadre y eso. Un solo cártel. Primero los pobres, entonces, viejo. Sí. ¿Cómo dice el preci? Sí. O sea. Primero los pobres. Manipulo de que no va a existir más que el cártel del Pipiripago a la verga. Cártel Pipiripago. Con fronteras y todo. Y el que se atraviese, aguas frescas. ¿Y tú crees que sería posible? No, no es posible porque siempre va a existir los contras, pues. Pero yo pienso que si existiera solamente un cártel o que todos los cárteles se... Se hiciera uno solo. Simón. Y tuvieran el apoyo del país entero para mover ellos las cosas. Que los enemigos sean los otros países y no entre ellos mismos. Ah. Pienso yo. Pero. ¿Cómo la ves? Pues no está tan descabellado, pero está canejo. Porque siempre entre la misma raza se va a querer meter el pie, pues. Así son los mexicanos a la verga. ¿Cómo le hizo la ley de Libia, o? ¿Quién está tomando uno? O ella. O sea, pare, pare. O se echó otro. ¿Qué parecía? ¿Un sapo, ah? Padre, verga. Bueno. Está bien, viejo. La neta, es buena idea. Ahí te voy otra pregunta buena. Verga. A ver, échale. Tómale. Tómale a la verga, viejo. Baboso. Para que te pongas bien. Oye, viejo. Vámonos yendo a surotato, ya hacemos los podcast, ¿o qué? ¿Cómo chingas a la verga con eso? No, es que la raza me ha dicho, pues. Pues sí, pero no hemos completado la meta. Todavía no. Yo ya la completé. Yo no. Ni me he fijado. ¿Para qué le voy a echar? No, yo tampoco, la neta. Ya la completó, no estás diciendo. Pues según yo, sí. Ahorita la vamos a checar, ahí te va la pregunta. A ver, échale, cachorón. Saliste. Se hizo posible la fuga, viejo. Ah, ya volvemos otra vez. Ay, ay, ay. Ya me puse hasta nervioso. Ey, ey. ¿Para dónde te vas a ir a esconder? Para el rancho, viejo. ¿Qué rancho? Para Badiraguato, Sinaloa. Toda la gente bonita allá a la Serranía y Ranchos Conversiones. De su conversión, de todo. De Aguato. Abrazo fuerte. Ya, verga. Para allá te vas. Para allá me voy. ¿Por qué? Porque son terrenos que conozco muy bien, pues. ¿Y cómo te vas a ir a un lugar que no conoces a la verga, viejo baboso? El chiste es que si corres, son psicotrópicos. Si vas a ir a un lugar que no conoces, pues solo te estás metiendo el pie, viejo. ¿O qué dice la people? Obviamente. ¿Ah? ¿Para dónde tiras tú? Es que se me hace que para... Bueno, aunque hay un vergal de sierra, va para allá. Pues es la sierra de... ¿Qué habrás sacado de geografía una historia tú a la verga? Oye, yo supe de una historia, viejo. El mastermático. Hace mucho me platicaron. No me acuerdo si me ha platicado un amigo, estaba yo en la bola. Que... Que al... ¿Ah? Hubo un momento... Ah, ah, ah. Hubo un momento donde una persona fue muy buscada. Ey. Y que esa persona traía su equipo, ¿no? Se fue a meter a una cueva, viejo. A una cueva, literal. ¿Y? Pero que esa cueva, entrabas nomás caminando. Ey. Y adentro de la cueva, estaba... Un oso. Como si estuviera una casa. Aire acondicionado, comida, refrigerador, luz, agua, internet. Lo primero que se me ocurre... ¿Dónde, verga, pusieron el compresor del mini split? Es lo que se me ocurrió a mí. Una cueva. ¿Cómo mete la tubería? Por fuera la verga. Pasa tubería por abajo. Tubería por abajo, pa, 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 pa. Pone el mini split y afuera el motor. ¿Qué tanto espacio ocupas para el cuadro? Pues eso, pero ¿qué tan para adentro estaba el aire? Que el pendiente dio uno a la verga, ¿no? ¿Dónde, verga? ¿Cómo instalaron el aire? Está bien fácil, está cuichi y eso. No, pues sí, pero... Si te pones a imaginar tú, que para que no se vea... ¿Eh? Allá en un rancho, te tiras un pedo un kilómetro y dices... ¡Oye! ¡Don Chuy! ¡Te cagó! ¡Te cagó a la verga! ¡Me hiciste un pedorro! Pero te digo, imagínate... Pero, ¿cómo la ves con eso, pues? No, no, no te irías a clavar así, igual. No es una idea muy descabellada, la neta. Pero se supone que sí. Bueno, es que no sé, pues que son... Pues no somos marcos a la verga. Ey, viejo pendejo. Y la comida, pues, la subían caminando. Conocco historias de raza que ha hecho eso, pues. Que se navega en cuevas, pero... Más no sé si se la navegaban con todos esos lujos. O no me dijeron. Cuando estaba en la bola. Ah, que allá, que estaba con fulano y que la verga, no sé qué. ¿Será? No era lo mismo. No era lo mismo. Pero está cabrón, viejo, es mucho lujo. Pues mejor se cae y viene uno ahí a la verga. ¿Qué negocio tiene para cabrón? Viejo pendejo, pero... ¿Y las morritas? Pues se te suben la comida, también te suben ese filete. No, pero uno quiere andar, ¿me entiendes? ¿Dónde? En la bola. ¿Cuál bola? Tirando billetes. ¿Por qué? Pues si te estás buscando la ley, ¿por qué vas a estar exhibiéndote en lugares donde...? Pues es lo que mucha gente no soporta, pues. Tengo dinero, puedo comprar fulano, sotano, mangano. Yo pienso que sí la haría para esa madre, viejo, para la mayor sabio. ¿Por qué? Porque no soy mucho de andar en bola. No soy mucho de andar ahí entre la gente y la chinga. Entre más retirado apartado, usted es mejor. Hago lo que tengo que hacer, pum, pum, paz. Y vámonos a la verga, gusto, en la tranquilidad. Sin nada. De hecho, siempre he dicho, cuando tenga billete, voy a comprar un pinche cerro, compa, la verga. Pasé a una casa. No quiero besión a la redonda. Que, ay, que jalaron muy a la verga. Ya se escucha la música a lo lejos a la verga. Todo un cerro a la redonda, chinga a su madre. Vamos a la verga. De verga. Qué perro, abio. A gusto. ¿Quién está a molestar? Pues ni los coyotes. Tu casita, tu casita a gusto ahí. Ni muy grande, ni muy chiquita. Acá, unos caballitos, porque tiene muchos cerros, pues, chiste. No, pues, también tiene coches, gallinas, caballos. No, 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 no más caballos. No, 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 no. Chance, gallina. Pa' los huevitos, viejo. Por eso, por eso, tipo, chance eso, pero, ¿eh? Cerrito, gusto y... Y bolas. Vámonos, tómale, tómale, tómale hasta el tronco, viejo, a la verga. Ay, tonto. Mira. Ay, viejo, sí está bien bueno. A lo mejor le da el sabor al Yeti. El Yeti. ¿Cómo está ahorita? Ay, qué mala. No, ya ve. No, ya me supo buena. Ya ve, me estoy diciendo. Esta cerveza, people, o digo, esta hueja de Jamaica, se toma cuando trae muchos problemas uno. Qué cerveza amarga, fuerte. Se olvida uno luego, luego de todo. Ya ve, viejo, mira. 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 Era fresco. Ay, ay, ay. Fresco y humo y nada a la verga, ¿eh? Vamos, 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 en el caballito. Era caballo. No, no, ya me compuso, viejo. Oye. Más que esa mano en frío, ¿o qué, pues? Sí, no, pues, estás acalorado, pues, porque te vienen correteando la ley, pues. Es cierto, viejo, es cierto. Papurri, ¿cómo te pusiste? Chóforo. El chóforo. Chóforo. Entonces, te vas y te vas para el rancho de donde eres, pero ¿qué no sabes tú, viejo pendejo que ahí va a ser donde más va a tener a la ley? Ay, 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 ay. Los bigotes de chóforo. Pues sí, viejo, pero tú como sabes, tienes que usar la psicología y este vato es de allá, se va a ir para allá, pero él piensa que como nosotros ya pensamos que se va a ir para allá, pues no se va a ir. Y sabes que sí me voy a la verga. 100% que primeramente va a estar la ley ahí, 100% seguro. Pues si no, voy a llegar por carretera, viejo, me voy entre veredas, veredas, caminos reales, terra, serias, pavimento, ranchito, síndica y gato, verga. Yo creo que no te funcionaría. Piensa en otra opción, otra opción. Pues me voy para Cancún a la verga. ¿Qué verga? Pues no me voy para allá. Pues perdí a vacacionar y el rato en lo que me encuentran, pues ya perdí la pasea de gusto. Bueno, vamos para allá. ¿Otro país? Sí, huevo. ¿Otro país dónde? Suiza, para las Europas. Chópele, chópele. Está, está, está. Está, 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 está. Está descabellada, descabellada eso. Sí, viejo. O para las dominicanas, o para las colombias, o para la argentina. ¿Para dónde? Ahí en Colombia está bien dura la veja, la verga. ¿Sabes dónde, Miriam? Allí en, en. ¿En Buenos Aires? Chiapas. Y está la, la frontera de. Wisconsin. Tu culo, acedo. Está Chiapas y está Guatemala. Entre Chiapas y Guatemala me, me metería yo. Está Guatemala, está Chiapas. No sé. Sí, está. Está abajo, ¿no? Sí, pues. Está la izquierda. A ver. No, derecho. De la derecha, entonces, ¿cómo va a estar con Guatemala, viejo pendejo? Está Chiapas y Guatemala, viejo baboso. Sí, pero no está del lado derecho. No sé, no sé. No puede estar de la derecha. Pues el último, la verga, sí. De la izquierda está. Te estoy diciendo, pues. Pero está de la derecha, viejo pendejo. Está pegado ahí con los tabascos y campeón. La Guatemala. La mala. Hombre, a la verga, compa. Traigo un asco yo desde hace como de. Como desde todo el día. Lo pusiste. No, alcancé. Y el pinche culo, compa. Está bofo el culo, hace, hace. Buf. Esa mamá que dejo. Qué bueno que nomás te sientas tú ahí, a la verga. Tu puta madre, compa. Qué, viejo baboso. ¿Ya pasó el olor o qué? Ayúdame. No, qué va a apestar, viejo baboso. Ayúdame a pegarle un baile. ¿Cómo va a hacer el culo, viejo? ¿Cómo va a hacer? Buf. Buf. Hacia. Buf. Buf. Ya se va solo a la verga. El chiste es que castigue el fundido a la verga. A ver, aviéntate uno. Aviéntate uno a la verga. No, viejo. ¿Eh? No, viejo. Yo soy una persona muy correcta ante eso. Le tengo mucho respeto a mi querido público. Ahí estaría yo, viejo, en la frontera esa. De Chiapas. Sí, porque hay mucha selva, hay mucha... Si están en México, me cruzo para allá y de allá para allá. Fuera un buen lugar. La verdad. Pero es cierto, o sea, salirte a otro país es muy arriesgado porque imagino que si eres un cabrón muy buscado. Va a estar tu nombre y tu rostro por todos lados. Tienes que moverte a México sí o sí. ¿Nunca has pensado en dejarte el bigote, viejo? Sí, pero me veo bien jodido, viejo, con un bigote. Así te quería bien, viejo, con los lentes y el sombrero, pues tendrías que andar para todos lados así. ¿Te parecería ser el... Quiero que me quieras... No, no, no. Entonces, ¿cómo la ves? Sí, sí, es un buen lugar, la neta. Aparte, todo el tiempo está fresco, pero... Si fueras... Es lluvioso. Si fueras capo, ¿qué sería lo que venderías? Fino. Puro fino, papá. ¿Puro queso? Hospi. Puro queso. Puro centero, la verga. ¿Por qué otra cosa no? Pues que siempre ha sido el rey ese del yuyuy. Ahorita no sé qué se está moviendo en esta, porque yo estoy muy desactualizado de este tipo de cosas. En aquellos años, cuando trabajábamos allá en los Walmart, nosotros allá en la sierra, pues era pura Mary Jane, y era un buen negocio, era bonito, muy bonito. Ahorita ya no sirve de negocio, pero el que siempre ha coronado es el fino. Totalmente. ¿Tú qué venderías? Aparte del... El chica piola. Le doy el pedorro al presidente. ¿Para que te dé un... Lo enamoro, le pego uno... ¿Para que te dé una secretaría o algo? Le pego un lenguetazo y bolas. Como gato de basurero con las patas para arriba lo deja el viejo. ¡Ah! Le volteo los ojos. Esa es buena táctica en la política, viejo, esa no falla. ¡Ah! Ey. ¿Por qué? Pues es que así se vive el mundo político, viejo. Muy... Señor, licenciado, mucho gusto de la chica. Mucha hipocresía va a ver. Sí, y después se va a matar, hijo de su puta madre a la vez. Si supiera que me lo quiero, me... ¿Eh? ¿No? No, se supone... Mira, te digo. Compá, ¿a dónde andes por la chica? ¿Te andas secando, viejo? ¿Tú no? No, yo tengo poquito aquí. ¿Otra? Pues sí, sí. ¿Ya se te acabó? Sí, sí. A ver. A ver, dice... Déjale la cámara ahí. A ver, sigue platicando. ¿La cámara está conmigo entonces? ¿Mi cinco minutos de fama? Ahí. Eh, acá. ¿De qué estaba hablando? Ah, pues eso, viejo. La hipocresía. Se da, es lo que mueve. ¿A poco no te gustaría que te digan, señor Jorni, cómo está? Mucho gusto. Ah, señor Bipiripao. Me da muchísimo gusto verlo. La verdad es grata su presencia. Mis ojos se sienten estremecidos. Nomás de verlo. Aquí, aquí, aquí lo echo yo, si quieres. Sí, para que le pique allá esa madre. No, porque va a salir en la cámara. No, pues luego será así. Aquí abajo. Ahí se lo van a echar. ¿Y? ¿Qué? ¿A poco no te gustaría que lleguen y te apapachen así? Mire, yo le traje unos requesones de asadera de allá de Tangamandapio, la verga. ¿Eh? Y un puño de coricos y panecito con piloncilla adentro para no decir otra palabra. ¿Eh? Venga pronto, por favor. Y usted es bien crecido, la verga, que no cabe. Y bato, hijo de su puta madre, nomás se va a la verga. Así es este mundo, viejo, la neta. ¿Qué piensas tú del mundo hoy en día, viejo? Así, así se lo va a ver, viejo baboso, para que no... Ajá, yo estaba... Mira, mira, mira. Mi chichavo del ocho, la verga. ¿Cómo que, qué, 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 qué? ¿Cómo dijiste? ¿Eh? ¿Cómo dijiste? ¿Qué piensas del mundo hoy en día, viejo? De los cárteles. De los cárteles. Hay unos de publicidad bien perros allá en... Salen caros. Los cartelones, sí. Ahí. Para poner la publicidad esa de donde sales con la... Viejo. ¡Sombrero! 55 mil 60 estrellas. O X, ¿no? X. A 300 millones de pesos. Sí. Tan caro, valen como... Pues que sí está caro. Vale un billete esa publicidad. Viejo, culón. Los cartelones ahí. Bueno, pues... No, oiga, iré. Pues que sí. Como dicen por ahí. Como dicen por ahí. Ey. ¿Cómo dicen por ahí? Ey. ¡Qué interillón, ey! Se me miró una puta madre. Puedes... Puedes prender una cachimba con esa madre. ¿No te acuerdas tú de las cachimbas, viejo? Sí. ¿Sí te tocó a ti andar en el rancho con las cachimbas? No. Yo no soy de rancho. Bueno, pues ahí en la López, pues, te tocó andar con las cachimbas. Son bailadoras nomás. ¿Cómo verga, no? ¿Cómo verga, no, compadre? No, ya no, en Buenos Aires. ¡No! De esas me comió los frijoles negros y yo compro así. ¡Ay! ¿Qué rollo? No, no, no te entendí ni verga. Te me pegó el tonto, viejo, ahora sí. Sí, no, no. ¿Sabes qué, viejo? Es que por ahí dicen, la unión hace la fuerza, viejo. Es correcto. Si no hubiera rivalidad, yo creo que todo sería bueno. Nomás cuidándose de los que puedan. Puro bueno. Sí, nomás cuidándose de los que puedan, entrar a cagarla ahí sí. Sí, sí, sí. Pero sí. Pues es que tienes que relacionarte con personas, agarrar y entrar en confianza. Ya que estés en confianza y le pides prestado. Ah, pues claro. Porque la neta, si se me hace a mí, pues de que hay muchos, muchos, muchos matasagos, viejo, por eso, pues, porque hay mucha rivalidad, pues. Mucha rivalidad, viejo. Y no hablo de aquí, de Sinaloa, ¿no? Porque en Sinaloa la cosa está muy calmada. Sí. Nomás se van los que andan haciendo cosas malas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, te vas a, por ahí dicen en Tijuana, creo, en las fronteras. En Tijuana está bien duro, viejo. Está bien cabrón ahí la cosa, viejo. Rementona. Que está bien cabrón la cosa ahí. ¿Por qué? Porque es tierra de nadie, como dice por ahí. Es correcto, dijo el gabacho. Y hacen que todo esté así, tenso, pues. Sí. Entonces. Ahí en Tijuana hay, creo, como cuatro carteles de publicidad. Ahí. Como cuatro hay. Fíjate. Y está cabrón a la verga. Imagínate que todos tengan un puño de gente por ahí. Tijuana está muy grande, viejo. Grandísimo. Más que Culiacán. Sí. Lejos. Culiacán es el puro pinche el canar a la verga. Por el medio, como quien dice, lo grande que está Tijuana acá. Está gigante. Es como el mar. Al principio es mucho, al final no. Bueno, abajo hay más. La punta. Pero yo creo que. Yo nunca le he encontrado la punta ni el tronco. Yo creo que es porque es frontera, viejo. Todas las ciudades. Fíjate. Son problemas. Hay problemas cuando tienen frontera. Sí, porque se mueve mucho dinero, viejo. Se mueve muchísimo dinero, hijo de su pinche madre. Si yo que no era nada, entonces, compa, me había un dineral. Ay, ya. Andaba llorando a la verga. No tenían pa' los huevos. No, no tienen pa' los huevos, pero hubo un rato que así no le llenamos, gracias a Dios. Y nos valió verga, gracias a Dios también. Todo se mueve. Se mueve mucho dinero, viejo de su pinche. La neta. Mucho dinero se mueve. Nosotros vivíamos ahí por el lado de la frontera, pegado a la línea, ahí por el lado de los talles. Toda la gente de las Tijuana, de los adultos. Esa madre seguido se pasaba raro por ahí, se miraba en los pinches por las noches. Qué andaban pasando, qué andaban haciendo, quién sabe. Pero se movía, huy, 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 a la verga. No, pues sí. Eh. 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 Las platíces, pues su puta madre, somos narcos pesados, fíjate. Y de una vez metimos al presidente, de ahí nos metimos. No, es que todo eso va de la mano, viejo, la neta, la mañosada. Fíjate, viejo, eso es algo muy cierto, ¿ah? Aquí normalmente... Y hasta en otros países, compa. Rusia. Estados Unidos. Afganistán. Todo el lado, compa. China. Japón. Japán. Fíjate, algo muy sencillo que pasa aquí y en todo el mundo. Normalmente a los grupos que tocan bien bonito como uno, si vayan así de grupo, la gente de people. Los contrata, pues ya tú sabes, ¿verdad? Obviamente te contrata gente empresaria y todo eso, pero también te contrata gente que anda en el medio. Vaya. Sencillo. ¿Cómo se mueve la economía? Suponiendo que le cobro 17 mil dólares al cliente. Suponiendo, porque no lo pagan los desgraciados. No le llegan al precio. No me llegan. ¿Qué haces tú después de que sales de chambear con 3 mil dólares en la bolsa? No, pues anda despalfirrando uno. ¿A qué voy? Que tú, ah, bueno, chingue su madre, voy a ir a comprar un cambiecito. Ya le estás dando feria a los negocios locales. Te vas a comer con la familia, pagos, otra feriecita. ¿Qué hace esa gente? Invierte y también para su casita. Y es un circulito, viejo, que se mueve lana. ¿Qué pasa cuando pasó el desmar de la pandemia que no se movía nada? Se sentía con pala. Olía pobreza, Juliacán, hijo de su pinche madre a la verga. Separaron los cabecitos. Yo no traía ni un 5, viejo, a la verga. Yo sí, gracias a Dios. Yo no traía ni un 5, a la verga. No me acabo el dinero todavía que hice en ese tiempo. Ay, ande, verga. Bendito Dios, compa. Su pinche madre, qué bonito fundido tiene. ¿Por qué, viejo baboso? O sea, ¿qué estaba hablando? ¿A quién le dijiste eso? No sé. No, yo sí no traía ni un 5 porque el único de jale que tiene entonces. ¿No fue la música? Era la de esta música, no había por ningún lado. Y me fui a trabajar cuando andábamos en las minas, en ese entonces para allá y valió verga. ¿Entonces no? Sí, pues no, ponía un 5. Una caguamita de vez en cuando me echaba ya. Para eso nomás. La neta, yo, yo, gracias a Dios, sí, compa. Y esto que digo es cierto, no me he acabado el dinero que hice de ese tiempo. ¿Por qué estás gastando? ¿Si eres bien codo a la verga? No soy codo yo. Eres codísimo a la verga. Codisísimo, viejo. No, no. Yo navego mis trapos buenos. Cómprame una esclava, pues, de 14 kilatios ahorita. No, pues, te la voy a dejar. Ay, ¿tay no eres codo a la verga? Ay, mira, ¿eso qué es? ¿Es codo no es codo? Si te la compro, voy a ser pendejo. ¿Por qué pendejo, viejo? Pues, porque, ¿qué verga me has regalado tú, viejo baboso? Te he regalado mi amistad, viejo. Pues, yo también. No, 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 no pienses con esas mamaditas a la verga. Ah, pues, tú regálame un carro a la verga. Dos te voy a regalar a la verga, para que estés mamando a la verga. Regálame la cadena, pues. O la pinche esclava. Con mi nombre ahí. ¿Por eso? Pues, tú regálame el carro. ¿Qué diga Chofro aquí? Chofro Podcast. No, pues, si te regalo el carro, tiene que ser de 24 kilates. ¿Por eso? Quiero un carro del año, un Camaro. Cierro, la verdad. ¿Para cuándo nos lo regalamos? Para el diciembre. No, falta mucho, viejo. ¿Tú, para cuándo lo quieres? Para otra semana, luego luego. Ay, a ver. ¿No puede o qué? No, no lo van a alcanzar a ser, viejo. ¿No puede o qué? Bueno, pues, tú ponle. Tú ponle Face a la verga, yo te doy el carro del año. Con ticket o sin ticket, si lo quieres. A ver. Ey. ¿Cómo? Ahorita había un tema pendiente, viejo. ¿De qué? Que dijimos, ahorita vamos a hablar de eso. ¿No te acuerdas? Fue de lo del campar también, ¿no? Ah, de los comentarios, de ir a allá. Checa cuántos tienes ahí. Fíjate, fíjate. El rato mío eran 500 comentarios. Ya tengo el brinco de diario aquí. A ver. A ver. Ese video tiene, ahorita te voy a decir, ahora verás. A ver. Todavía no se cumple. Le faltan 116 comentarios. 116 comentarios. A nosotros nos faltan. ¿Fue el último que grabaste aquí, Iván? Ey. No, llevamos 206 comentarios. Yo tengo 400. 206 comentarios. Espera. No, pues, está bien. Es lo que estoy diciendo. People, póngase las pilas. Invítalo, viejo, invítalo. Por favor, este, vayan a hacer los comentarios que hagan falta, plebada, para que se realice este podcast. Conseguir un contacto ahí para las cabañas de allá, viejo, por eso te digo para allá. Si no, pues vete a la verga, nos vamos aquí por ahí. No, vámonos, vámonos, mañana, vámonos. Pues no, que faltan los comentarios, pues. Que lo patrocinen, viejo, como la vez pasada, a gusto. Llenamos un guilerón de puras cuartito de corona amarilla. Que le levante el guilerón y amarillele, hijo de su chingada madre. Que parezca oro. Echarle unos, ¿cuántos? Unos 10 cartones. 20. 20 cartones a la verga. Vamos a la verga. Le va a dar, póngase las pilas, people. Si quieren ese podcast ahí en la sierra, de un peso cada quien, llenamos un morral. ¿Sí o no, viejo? Sí, fácil. Somos 200. Nos compramos 20 cartones de corona amarilla. Y gata, verga. No, no la acabamos. Como, verga, no va a hacer falta, va a dar falta. ¿Para cuántos? ¿Eh? ¿Para cuántos? Póngale unos 8. ¿Quiénes van a ir de ustedes? Fipper. Ey. La Eli. Dos. Y vamos a llevarnos a la Julie a ver si. Tres. ¿Y yo? Cuatro. Cuatro. ¿Tú? Yo. Cheque, Ramón. Somos tres. Y la bola. Ponle, ponle el grupo. Pues son como 20 ustedes. No, 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 no. Son 8 ahí. Ponle unos 10. ¿Está bien? 10 de tu parte y en otros 4 nomás. No, ponle unos 8 de mi parte entonces. Y se ve mucho 8. 12 personas. Ah, a gusto. 20 cartones de cuartito. No, no la acabamos, viejo. Ay, viejo, verga. ¿Cómo no te lo vas a acabar, viejo? Yo con 3, 5 cuartitos ando dando el culo. ¿Cuántos puestos que hicieron la que acabamos 20 cartones de cerveza? Yo digo que. ¿Cuántos trae el cartón? 20. 20 por 20. No me digas que no sabía porque te metes un verga. Son 400 botellas. Ey, 400 botellas, ¿vegan verga? Pues son de cuartito, no son de media. Entonces si son 20. Necesitamos 600 botellas. Necesitamos 400 para entre 12 personas. Mira. ¿Cuántos son? Nos tocan bien poquitas. 33. Fíjate. Nada. Estás bien pendejo. No, mira, es que ya que estás en el cotorreo. Nada más, en la pura grabación te vas a tomar como unas 10. Y en lo que ponemos y acomodamos y cotorreamos otras 10. Y de camino te vas a tomar otras 10. Ahí te tomas las 30. Ni vas a saber cuándo te las tomaste. Son un chingo, Ali. Estas plebes no toman cerveza. ¿Cuántos puestas que sí te las acabas? Tú solo te vas a tomar 30 fácil. Y ni cuántas tajas. Le meto la verga y me las tomo. El fundillo me da. No, no, son muchas, viejo, son muchas. Bueno. 20 cartones. Sí. People, ahí están. 20 cartones de cerveza. Peso cada uno, cada suscriptor. Somos 220 mil personas, viejo. Ah, pues 220 mil pesos. Nos vamos una semana a surotarte. Viene eléctrico, viejo. Ande verga. Nos llevamos un DJ. Ay, ay, ay. Juan Camanei. Juan, Juan Camanei. ¿Cómo? Chofro, chofro, chofro. Y yo perreando la verga. ¿Cómo es? Ay, ay. Y no hay vuelta a sombrería, locacho. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Cuál sombrería este? Con los... Tonto. Los... ¿Eh? Los cachos. No, pues, ya saben, si quieren que nos vayamos a un lugar muy conocido, algo muy turístico de aquí, representativo de la tierra de Sinaloa, el bello municipio y pueblo de Surutato. No, el bello pueblo, porque municipio de Veraguato. Regresando al tema de que estamos tratando ahorita, ¿cuántas personas tendrías, se te harían bien tenerlas trabajando para ti en todo el país? Lo que sea necesario. ¿Cuántas? Bueno, qué verga, viejo verga, me pones a inventar cosas a la verga. Dime cuántas. Que trabajen para ti. ¿En todo el país? Sí. No sé, viejo, no sé, unas 500 gente, mil gente, no sé. ¿Cuántas quisieras tener tú? Unas mil personas. ¿Eh? Para mantener a mil cabrones. Y yo no soy de los que pagan 100 pesos. Yo los quiero mantener bien, hijos. Son dineral, viejo. Ahí se vale dedo estar en una quincena esto, verga. Está bien, va. Ah, es un billete. Es un manchón de gallos a la verga. Vámonos a la verga. Sí, yo pienso. Pero ¿para dónde? ¿Para Surutato? ¿Cuándo vamos a ir a Surutato, pues? Pues ya que mande la Feria y la Raza a la verga. A tomarnos. De perdida que pongan unos de los 20 cartones a la verga y nos vamos. ¿Cuánto sería? No, que pongan 30 a la verga. Si no va a haber más unos 30 cartones. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería? 30 cartones. Vale 200 pesos cada cartón. 6 mil pesos. ¿Vale en verga? ¿26 mil pesos para la gente? ¿Cuánto es? Si dices de peso en peso. Ahora no puede 50 entavos cada uno. Sí. ¿Y aún así son 110 mil pesos? Bueno, 25 entavos cada quien. Ya si hay un dadivoso, pues bien recibido, viejo. Que de mil, ¿verdad? Más de mil y nos vamos a la verga. Tú le dices, ¿qué es el viejo para que te sigan ahí la gente? People, sígame en el canal de YouTube Sergio Serrano Oficial. Sergio Elegante, si en el último en Instagram. Y Grupo Elegante. L-G-A-N-T-E a la verga. Ahí van a encontrar contenido patocho morocho. Hasta para trapear a la verga en su casa. Pues ahí está plebada, sigan a mi viejo. Al que le dejo caer todo el material. Materialillo. Calmadón. Mientras que yo disfrute, me duele verga lo demás. No, viejo, tienes que pensar en el sentir de la otra persona. Tienes que pensar en el sentir, viejo. ¿Yo qué voy a sentir con la madre, viejo? Tristeza. Tristeza, viejo. ¿No estás pensando en mis sentimientos? Qué malo eres, viejo, la neta. Estás hiriendo mis sentimientos a la verga. ¿Qué piensan en tus sentimientos? Hay nomás de... Hay de ser. Y nada, no, no. He tenido unos podcasts bien bélicos, viejo. ¿Y eso, viejo? No, porque se cachondean, pues. La gente se cachondean. ¿Cómo que se cachondean? ¿Invitadas? Sí. Se cachondean, viejo. ¿Por qué se cachondean? No, pues guáchate nomás, el mono. Chalino Sánchez, ponle. No, 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 no. ¿Cómo era cachondear contigo? A ver, muchacha, o vato, no sé quién se habrá cachondeado. Me enfocame a Guigueli, por favor. Por favor, describan qué es lo que le puede excitar de este hombre. Cabeza ardía. Trae el sombrero con la pinche copa que le queda un plebio de 12 años. No, 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 no. La neta. Me gustan, a mí me gustan. ¿Sí los usas para de pérdida? He puesto dos para irme a un baño. ¿Con bocinita o puro celular? No, por celular, pero ya ves que está todo escueto. ¿Ey? Y... ¿Verdad? ¿Verdad? Y... Vámonos. Y yo así, mira, dándole vueltas a esta madre. Pegándome en el pecho así. Sobándome así. Y entre rodilla y pecho, entre rodilla y piel. A su madre. Te eches de jabón. Ay, 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 ay. Vamos a ver. Y vámonos ricos a la verga. Ojalá, verga. Saludazo, plebe. Síganos ahí en nuestra Quichimitz para que nos escuchen. Y también en el podcast de las plebonas que ahí andan con todas las niñas estas. Andan viejo con un cuete en el fundillo. Verga. Dejan caliente el asiento. Pero cebado. Ah, bueno. Ya, ya. Ahora entiendo. Un pedo de bruja trae en el culo. ¿Vienes de Gediondo? ¿De Gediondo? ¡Fa! Como Tuxon. Ajá. Yo Plimais. Como él, Pipiripao. Pipiripao. Y Choforo, la verga. Dame un beso, vio. Verga. Tíramelo. Tíramelo ahí. A uno, Pipiripao. Muchas gracias a todos. Se le agradece. Saludazo. Aquí andamos. Mira. Bolas. Vale en verga. Y otros valen más verga. Sale, arre, arre. Sale. Ya está. Ah, no. La verga. Ay, de verga. Ay, ay, ay. No, viejo. Tú vas a esta madre y no vayas. Te enamoro, viejo. No, cállate, muchacho. Me lo vas a querer comprar. Te doy el Audi, viejo. Por lo bajito. Sí, hijo, la chingada de aquí alcanzo a trantar un bote de un chingado. Pau, hijo, esa puta madre.